Tierra Mía, un aporte a nuestra identidad. Huellas Tainas. Cada pueblo una leyenda. En toda cultura un mito consagrado a la tierra en el aura de la mujer. A Taveira llega juguetona a las aguas, danza, invoca y se convoca. La madre naturaleza la embaraza de vida y desde las aguas para en su vientre de higuera la vida. Así, entre flores, piedras, árboles y ríos, coronada de reina, dispensando fertilidad la soñamos. A Taveira, mito en la mujer taina de esta tierra mía. A Taveira, mito en la mujer taina de esta tierra mía.